¿Ya? Gracias, Ana, gracias, Ana, para que así también todos los demás que no están puedan escucharla. Y bueno, lo que decía es, esta stretching cognitativa es poder retarnos a todos mismos, a todos nosotros. ¿Cómo podemos crecer? Tú tienes, Jesús, tú tienes un sistema de vida, tú tienes un negocio, tú tienes una profesión. ¿Cómo vas a crecer para llegar al siguiente nivel? ¿Cómo vas a crecer para lograr lo que tú quieres hacer? Simplemente cuando te retas. Si tú estás haciendo un buen dinero y tienes para pagar tu casa, tus carros, tu nivel de vida, y vas ahorrando un poquito, sales de vacaciones una vez al año, dos veces al año, no hay nada que te haga salir de tu zona porque estás bien. Donde vas a empezar a tratar de buscar cómo salir es cuando algo malo sucede. Pero ¿por qué esperar hasta que eso algo malo suceda? ¿Por qué no crecer cuando estamos en nuestra comodidad y dar un salto cuántico? Y eso es lo que hacen los más grandes personas que han crecido. Por ejemplo, vemos a Jeff Bezos. Él tenía un trabajo muy bueno en la compañía donde trabajaba. Muy bueno. Hacía mucho dinero. Pero él tenía un sueño. Y de tener oficinas donde era lujo, donde tenía asistente personal, donde tenía a la persona que le acomodaba el carro y todo eso, a irse a trabajar, a crear su compañía en una oficina sin muebles, sin nada. Él tenía que hacer todo, trabajar hasta altas horas de la noche. Por un sueño que él tenía de vender libros a nivel mundial y todo en línea. Y todo el mundo le decía, ¿quién crees que te va a andar comprando cuando pueden ir a la biblioteca? Van y lo compran. Ya hay muchas bibliotecas que se han expandido y van y compran un libro ahí. ¿Por qué crees que te lo van a ordenar en línea? ¿Por qué crees que van a esperar hasta días para que les llegue? Y él seguía pensando cuál iba a ser el futuro. Él se estiró todo lo que pudo, su conocimiento, su tiempo, bajó sus ganancias, fracasó varias veces, pero solamente así pudo él lograr hacer lo que él se propone. Y ahorita es el hombre más millonario del mundo, a pesar de que se acaba de divorciar y su fortuna fue a la mitad. Sigue siendo el hombre más millonario. Por un simple motivo, empezó en un momento a estirarse, pero también entendió que mentalmente él debe estar sujeto a cualquier cambio. Y eso creo que es algo que nosotros que estamos aquí ahorita debemos empezar a pensar. ¿Cómo nos retamos nosotros mismos? ¿Cómo empezamos a crecer? ¿Cómo empezamos a avanzar? Tú hablabas hace rato, Jesús, de lo que estabas haciendo, mandar videos, estar grabando junto con alguien. Ahora yo te reto a ti, ¿cómo es que vas a dar el salto cuántico a lo que estás haciendo? ¿Cómo podemos crecer en ese entorno? ¿Cuál es tu meta de crecer y cómo ves a un equipo atrás de ti o a un lado de ti trabajando? Porque recuerda lo que nos dice John Maxwell, si tu equipo necesita de ti, quiere decir que no estás liderándolo bien. Tú tienes que estar, no tienes que ir tanto adelante, sino tienes que estar atrás apoyándolos, empujándolos. Y eso es lo que tenemos que hacer, retarnos a nosotros para saber cómo tu equipo va creciendo. A mí me dio gusto hace dos semanas, tres semanas, cuando estábamos hablando de las personas que quedaron en la cumbre. De nuestro equipo quedaron cuatro personas. Y cuando recién hicieron los equipos, recuerdo que Gabriel le decía, todos los demás, fíjense cómo van a quedar, porque de mi equipo vamos a ir cinco. Y honestamente, yo no siquiera sé cuántos quedaron de ese equipo, pero quiero decir que, o de por sí cuando formaron el grupo para la cumbre, los que ya estaban aquí tenían muchas capacidades, que creo que las tienen, o realmente hicimos buen trabajo, o hizo Cristian buen trabajo para estarnos retando a hacer videos semanales, dos videos a la semana, y cada semana ponemos uno. Y eso creo que fue bueno. Cristian creo que es muy bueno. Nancy yo sé que es muy buena en cámara, es muy buena en lo que hace. Conchita también ha estado en las últimas tres cumbres. Y Mónica, que ha crecido bastante. Entonces, pero creo que cada uno individualmente se estuvieron retando. Y en conjunto, en equipo, nos estuvimos retando. Y eso es parte de tener un buen stretching, un buen stretching mental, una buena mentalidad. Porque a lo mejor alguien dijo, no, yo no quiero trabajar con esta persona porque me es más difícil. Pero sin embargo, estábamos aquí en la junta, en el meeting, en la junta ahí, y vimos que había un equipo de personas que a lo mejor no eran tan fuertes ellas mismas. Y lo comenté yo, lo comentó Nancy, dijo, y después lo comentó Cristian. ¿Qué te parece si estas dos personas que no tienen mucha experiencia, las combinamos con otras personas? Y fue que lograron trabajar diferentes. Yo me tocó a mí con Ana Cristina, a Cristian le tocó con Lucy Boom. Porque estaba Cristian y yo, estaba Nancy y Moni, y estaba Ana Cristina y Lucy Boom. Y las dos ellas no sabían cómo hacer las cosas. Y dividamos y crezcamos. Entonces, ahorita Ana Cristina está tomando mentorías especializadas con Aymar para poder hacer videos. ¡Qué bien! Está creciendo bastante. Está ahí forzándose a hacer cosas que decía yo. Y nos tocó, ¿verdad, Nancy? Que tenemos que ir con ella paso a paso para poder ayudarla y guiarla a cómo bajar un background, cómo poner el video, cómo poner esto. Y nosotros estamos para ayudar. Qué bueno que ella ahorita ya lo está haciendo para ella, para que se le haga más fácil a ella también. Entonces, mi pregunta para ti, Jesús. Mi pregunta para ti, Nancy. ¿Cómo creen ustedes que está su nivel de conciencia para aceptar los nuevos cambios, las nuevas cosas que pueden venir? ¿Y cómo se van a retar ustedes mismos para empezar a crecer? A empezar a aceptar las cosas que le están... Porque la vida les va a cambiar. La vida les va a cambiar en semanas, en meses. ¿Cómo están ustedes listos para empezar a crecer? Primero, primero, las damas. Si me preguntas en qué nivel estoy, como me preguntó Alfredo, del 1 al 10, te podría decir que en un 7, 8. Porque todavía tengo muchas, muchas, muchas limitaciones que no me dejan avanzar, aunque me lo dicen y me lo recalcan y me echan flores y me... No me creo a veces las cosas. Entonces, pues, tengo que retar a eso, a creer en mí más. O sea, a creer lo que dice la gente. Sí, o sea, tengo que esforzarme más de lo que lo estoy haciendo. Tengo que exigirme más. Tengo que ser más disciplinada, porque ahí sí también estoy mal. Yo sé que estoy mal en cuanto a la disciplina. No llevo un plan diario, tal vez, y a veces se me pasan algunas cosas que son importantes, como una cita que tú te enteraste que se me pasó. Entonces, pues, me voy a comprometer a ser más disciplinada. Les pido que me ayuden, que me apoyen, como tú dijiste, que me pongan en el... que me saquen de mi zona, que me reten. Bueno, en ese caso yo creo que ya me conoces, es que sí, a ratos cuando vienes, sabes que te escucho, te apapacho, pero también te reto para poder salir. Porque cuando a una persona se le empieza a abrazar y apapachar y decir, sí, está bien, no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando todas las personas necesitamos, a veces, en un mal día, en un mal momento, que nos apapachen, que nos abracen, que nos abracen, sí, está bien. Pero después, ¿cómo te empujamos? ¿Cómo avanzas? Y eso creo que tú y yo lo hacemos. Me retas, me has dicho, esto no está bien, esto no está bien. Y yo trabajo para hacerlo. Sí, pero en general, o sea, tú y yo, pues, estamos juntos, ¿no? Pero hablando ya en general en equipo, yo creo que todos lo podemos hacer, que todos nos podemos apoyar, que todos nos podemos retar, que todos nos podemos, como lo hicimos en la sesión pasada, dar un feedback de verdad que nos ayude y que no nada más nos echemos flores entre todos. Que en realidad veamos en lo que estamos mal, lo que nos hace falta trabajar, creo que sería, pues, de mucho apoyo para todos. O sea, yo ya sabemos cómo nos apoyamos, pero hablando en equipo, pues, creo que también sería bueno el apoyo entre todos. ¿Y tú, Jesús? Son dos temas. O bien lo comentan, Nancy, son dos temas. El primero que es el reto que yo tengo es terminar mi curso que estoy armando de seis, perdón, en este segundo trimestre. Prácticamente yo, este mes de agosto que empiezo, tengo que terminar. Ese es un reto personal que debo de terminar, debo de cumplir. Y debo ver la forma de subirlo a la plataforma, así es que me lo permite Gerson, ¿no? Subirlo para qué, para qué. Para ver si se puede vender ahí. Y yo, por mi parte, pues, ofrecerlo, ¿no? ¿Para qué? Para empezar a monetizar. Ese es un reto que tengo. Yo lo traigo ahí y en agosto yo tengo que terminarlo. Eso es algo que ya debe de salir. He avanzado, pero por situaciones que pasen, que no se justifican, digo, obviamente, ¿no? Hoy yo no me justifico con eso porque sé que debo terminar. Y por otro lado, este, el que pueda yo hacer un, un mastermind, estoy empujando para hacer un mastermind pagado. Y de ese mastermind, pues, sacar mentorías. Mentorías, ¿no? Entonces, ese es mi, ese es mi reto. Eso es lo que me, me saca de la, de la comodidad, ¿no? Lo que yo considero que me va a sacar de la comodidad. Es de, no tanto de la comodidad, sino de ese, tal vez, esa parte de, 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 de ir más a la acción. De ir más a esa fe activa que debe uno de tener. Entonces, creo yo que esa parte sí es un, es un objetivo en lo individual. Y lo que ya te comentaba, ¿no? De preparar el camino para decir, sabes qué, ahora sí quemo todas mis naves. No hay regreso, pero ya preparado en mi parte de salvaguardar ahí ciertos compromisos familiares, ¿no? Para que yo me pueda enfocar totalmente y de tiempo completo a, a esta, a esta visión que quiero, que quiero atrapar y desarrollar, ¿no? Ese es, ese es el tema para mí, retador. Bueno, mira, nosotros terminamos de hacer apenas un, un curso en el que hablamos de los hábitos, un mastermind grabado. Tenemos como, como, como curso. Y, y había estado, Julio me había mandado el PDF de, de ese, de ese curso. Y ahora que regresé aquí, encontré que el mismo PDF lo tengo aquí en libro. El Poder de los Hábitos. Y, y este nos, nos habla y nos dice que desde niños nos fueron poniendo los paradigmas de, de siempre cuando queremos ser algo nuevo, nos enseñaron siempre a poner primero un por qué no, una excusa. Y, y eso me pasa a mí mucho, a, cuando intento hacer algo diferente. A, siempre busco, no, pero si, si se da, me, se me da en ese tiempo, lo puedo hacer, si no, no me va a alcanzar el tiempo. Si intento hacer esto, pero encuentro esa solución, lo voy a hacer, si no, no. Y, y creo que eso es algo que todos debemos trabajar, y especialmente yo te, y te digo la razón por cual escogí este, este tema es porque es algo que en las últimas tres, cuatro semanas a mí me ha estado pegando mucho. ¿Cómo, cómo doy ese salto cuántico? ¿Cómo rompo esas barreras? Y, y ahorita, honestamente, lo único que, que, que leo es, es este libro de Piensa y hágase rico, el libro, el libro del Horta que viene, el de los hábitos, otro libro de, de la IN, que es vencer tus, tus barreras, tener que dar los pasos, tomar acción. Y, y dije, bueno, creo que es, ahorita que, una mala suerte que se enfermó, se enfermó este, Cristian, me dijo, puedes dar, puedes dar a dirigir la clase. Dije, está bien, era las cinco de la mañana cuando vi el, el texto. Dije, está bien, no hay problema, me encanta, y, 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 ¿qué hacemos algo diferente? ¿Cómo, cómo, cómo crecemos? Dije, los que se conecten, pues, les, les daré este tema de, de cómo, cómo romper esos hábitos, cómo tomar acción y sin tener que, que estar, este, poniéndonos las excusas, a veces, porque, yo te digo, eso me lo pasa a mí, quiero hacer algo y empiezo a buscar una excusa por la cual no debo hacerlo. Y hoy, por ejemplo, hoy me pasó exactamente eso. Yo recuerdo que anoche estábamos hablando a Nancy y yo y me decía, te vas a levantar temprano a correr. Sí, se me va a levantar temprano a correr, a las seis de la mañana y tengo mi despertador a las seis de la mañana. O sea, busqué excusas por treinta minutos, ¿por qué no levantarme? Hasta la tercera vez que sonó, dije, no, ya, ya, tengo que pararme. Me paré, fui por mi café, prendí el agua, estuve regando el pasto, de las siete salí, fui a correr. Pero, ¿cómo ven estas excusas? Simplemente dejar de pensar el porqué, en buscar la excusa para hacer las cosas. Y eso es algo que ya tengo a mayo de 29, empecé a hacerlo, empecé a levantarme más temprano. Yo soy la persona que me encanta dormir tarde. Siempre me acostumbré a trabajar tarde en los restaurantes y dormirme tarde. Entonces, levantarme tarde era normal porque tienes que descansar ocho horas. Pero ahorita estoy tratando de levantarme temprano. Entonces, es un, quiero hacer un hábito bueno de levantarme temprano, hacer todas las cosas. Pero mi mente sigue buscando las excusas. ¿Por qué no? No, es que todavía está oscuro, puede salir algún animal. No tengo nada que hacer y busco excusas y busco excusas hasta que por fin dije yo, ya tengo que pararme, tengo que levantarme. Y me acordaba lo que me decían esa noche. Pero es sábado, no tienes que levantar temprano. A mí cualquier día es igual. Sábado, domingo, porque ahorita no estoy en un trabajo normal, trabajando. Entonces, si me levanto tarde en un sábado, para mí es igual que un martes. hago exactamente lo mismo. Pero eso es algo que los quiero retar a todos. A ver, Ana. Ah, bueno, yo quería comentar de que todos tenemos, aunque digamos lo contrario, yo creo que nadie está exento de tener esos pensamientos limitantes, negativos, como ahorita lo que hemos venido hablando también de ese deseo, ¿no? Que tenemos. Tú tienes deseos de salir a correr, pues métete a este o el de Teo, esas ganas, esa de verdad, esa pasión que quieres, ese resultado que quieres ver. Como ahorita Jesús que estaba hablando de su proyecto que tiene y esas palabras que dijo yo las sentí así como que no te ayudaron mucho, Jesús, que tengo que, debo de, como que por obligación tienes que hacerlo y no tanto porque lo quieras. Entonces, lo dijiste y yo me quedé así, ah, sí, porque yo lo hago también y yo lo digo. Sí. A veces es como, como lo dijo David, es que tengo que levantarme temprano, es que, o sea, no, eso es lo que tenemos que cambiar y yo sé que es bien difícil, o sea, porque yo peleo todos los días, pero, pues estamos, esto se supone que ya lo sabemos más o menos, entonces, pues hay que trabajar en ello y tratar de eliminar esas palabras del debo, el tengo, que no sea por obligación, sino que sea por pasión. Yo Jesús lo estaba diciendo y no le vi nada de pasión, así de, no, es que sí debo por qué. Sí, y fíjate, y como sabes, es como lo que le decía a este David, que si quieres, si no quieres ver carencia en tu vida, elimina la palabra pobreza, elimina la palabra carencia, porque entonces no vas a salir de ese proceso. Eso nos decía un maestro, en mi caso, ¿no? no quieres ver pobreza o no quieres saber eso, pues, pues elimina primero la palabra de tu vocabulario, ¿no? Entonces, como dice, no es por obligación, ¿no? Debe ser por, por, por convicción, por pasión, ¿no? Y tenemos, o sea, somos bien buenos, ¿no? Para, para hablar con la gente y decirle lo que estamos estudiando y lo que estamos aprendiendo, pero ¿qué trabajo nos cuesta aplicarlo a nosotros también? Sí, sí hay procesos que todavía no, no del todo nos esperamos, ¿no? Y, y te digo a, te platico Jesús, yo por ejemplo aparte tengo, tengo otro mentor y ayer que tenía una mentoría con él, yo, yo personalmente creo o creía que no tengo tantas palabras limitantes, que no tengo tantos paradigmas, pero ayer que estaba en la mentoría el mentor me decía David, es que tienes muchas limitaciones en tu vocabulario, en tu cerebro, dije, no, no creo, o sea, no, no creo y me lo empezó a decir y dije, wow, o sea, acabé, acabé la clase como que no pusiste, hazte cuenta que este me se rapeó para acá y para allá y dije, no, o sea, ¿cómo debo empezar a trabajar en eso? Me salgo para allá y empiezo a hablar con mi hijo y está queriendo vender un carro y estoy yo, digo, no, pues si no haces esto no lo vas a poder vender y mi hijo me empieza, me contesta con una frase, si tú piensas que no lo puedes hacer, no lo vas a hacer y haz de cuenta que me cayó un agua, un balde de agua helada y dije, o sea, ¿cómo es posible que un muchacho de 19 años me esté otra vez volviendo a pegar con los paradigmas que tengo en la cabeza? Si pienso que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Él piensa que se va a vender y él sabe que lo va a vender al precio que él quiere porque eso dice él. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a ver cómo lo va a hacer y tengo que aprender yo de él. La diferencia creo yo que en mi generación, ¿se fue? Bueno, como sigue grabando, pues ahorita se va a volver a conectar, entonces vamos a seguir hablando. Es que es lo que yo veo también, que luego así, como lo dije ahorita, somos bien buenos para decir cosas positivas, dichas de ganas y luego lo decimos nosotros también, según, o sea, como tú que luego me dices a mí o yo que te digo a ti. Pero en realidad es como que lo decimos de labios para afuera, nada más. Y no lo estamos entendiendo ni nosotros. Yo creo que eso es algo que lo dice Gerson y lo dicen muchos mentores, tenemos que vivirlo y es algo que, por ejemplo, ahorita hago yo con el libro de Piense y Gaza Rico, lo leo y lo trato de entender y empezar, ok, ¿cómo aplico yo esto? ¿Cómo empiezo a vivirlo? Por ejemplo, el capítulo de la fe que estaba yo esta semana que estábamos hablando y ¿cómo vivo yo esto? Yo una persona que realmente siempre he tenido fe en Dios, pero pero no aplicaba todos los conceptos que me enseñó mi mamá y realmente ahora que desde que estoy estamos juntos que me enseñaste tú a orar y todo eso, quieras o no, lo presumo. O sea, yo presumo que tú me enseñaste, me volviste a reenseñar cómo empezar a orar, no a rezar, sino a orar, a pedirle a Dios, a platicarle y digo, ¿cómo cada día uno aprende algo nuevo? ¿Sí? Pero entonces vamos al libro que estaba yo leyendo, es ¿cómo aplicas esos conceptos para poder hacer las cosas? Y pues no queda más que seguir aprendiendo. Te digo, vine y cuando estaba sacando los libros dije, ah, mira, aquí está el libro que no se ve, ¿verdad? Que decía, aquí está el libro que decía este Julio y lo empecé a ojear y volví a encontrar cosas de los que habíamos estado investigando. El libro está más completo que todavía que el PDF que me dio. Y eso es lo que hay que seguir. ¡Bienvenido! Es que la batería ya me había marcado y por estar concentrado se me fue el tiempo y se paga. Ya la conecté. Pero sí, creo que hay que empezar a todos nosotros a trabajar en cómo cómo dar ese pasito y vencer esos paradigmas. Fíjate que como bien lo comentas y aprovechando y tomando todo este feedback que estamos dando creo que sería bueno hacer precisamente un listado de esas palabras que tratemos de quitar de nuestro de nuestra mente consciente por llamarlo así. ¿Cuáles son esas palabras que de manera inconsciente están bien pegadas acá? Queremos arrancarlas de ese jardín y si nos podemos ayudar entre todos. Por ejemplo, yo no las veía y Nancy me dijo oye, Jesús, estas no. Y a lo mejor alguien está viendo otras no. Dice, pues quítate estas no. Entonces dice, bueno, pues creo que estas son las que debo de trabajar primero y entonces estos desbloqueos vamos a empezar a quitarlos creo yo entre todos si nos ayudamos podemos empezar a decir hey, dijiste esto no. Y entonces, oye, si es cierto, estoy mal acá. A veces, por ejemplo, te dicen, no dígase, no decretes en negación porque si decretas en negación, pues te va a pasar porque la mente subconsciente no distingue nos o si simplemente dice, está la instrucción y ahí va. Sí, como David tiene mucho, perdón, la palabra de decir, por ejemplo, yo digo, yo siempre agradezco pues como si ya tuviera las cosas, ¿no? En positivo. Gracias, señor, porque estoy sana. Gracias, porque, mi familia también está sana. Y veo David que a veces lo dice y te lo he dicho de que dices, por ejemplo, señor, por favor, cuida a mis hijos que no se enfermen. Entonces, ¿por qué no? Mejor decir, señor, gracias porque mis hijos están bien, gracias porque los tienes sanos. Entonces, esa palabra tú la tienes mucho, mi amor, él no, 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 pero él cree que es más positivo. Yo, por ejemplo, llevo un diario, ¿no? Este diario se llama, es mi diario, no se alcancen a verlo, es pequeñito. Sí. Este es mi diario de gratitud. Y aquí voy agregando mis, todos los días voy agregando tres, mínimo tres, y de eso voy a dar una, voy a dar un tema, ¿no? pero voy agregando mínimo tres cosas por las que doy gracias, ¿no? En el día o en la mañana. De esa manera lo anclo, lo voy anclando, pero me di cuenta que muchos días dije, gracias, señor, por el conocimiento, pero no dije por el conocimiento que me das, que me compartes, que ya está en mí. Entonces, dije, oye, muchos días lo puse, pero no lo puse completo. Y entonces me empecé a dar cuenta yo mismo de mejorar, ¿no? Pero qué mejor que cuando estás en un equipo digas, oye, pues anclarlo de esta manera, ¿no? O sea, es anclar, nosotros ya me decimos anclar, ¿no? Entonces, lo que tú acabas de decir es cierto, ¿no? Pues yo digo, no, pues yo no me voy a enfermar. ¿Cuántas veces oímos a alguien y dicen, no, yo no me voy a enfermar de COVID? ¿No? Exacto. Con Pax, te enfermas, ¿por qué? No, yo estoy, me veo en salud perfecta, estoy, me siento en salud perfecta, gracias, señor, porque hoy me siento con esa luz que me estás ya en este momento dando y la recibo con amor y con gratitud. Entonces, así, ¿no? Entonces, son detalles a lo mejor que aparentemente son, son este, muy sencillos, pero yo creo que son de mucha precisión para poder decir, eso ya está. Ya está concedido, ¿no? Entonces, creo que ahí, sí, lo que hoy están compartiendo nos va llevando a profundizar en el tema y creo que podemos ayudarnos bastante en esa parte, ¿no? Y por la otra, pues creo que un reto en lo del grupo, que ya no lo comenté en el grupo, para mí, yo creo que no debe faltar por parte de como equipo, ¿no? Independientemente, creo que como en lo individual, yo considero que no debería faltar como grupo, que somos un video, un video, de cada uno de nosotros en la plataforma y por otro lado, a lo mejor decir, ¿sabes qué? A ver, hoy hacemos duplas y esta semana que viene David con Nancy prepara un video para subirlo, otro, Ana Cristina, tal vez otro, no, no digo que lo subamos, pero sí que lo mandemos, ¿no? porque finalmente quien decide subirlo y lo programe pues es Edgrid, pero yo creo que aventarles, ¿no? Perdón. Aventarles esos videos, es decir, aquí está, ¿no? Aquí está nuestro trabajo, aquí está ya, yo a veces me he sentido un poco, este, pues todo lo que, este proceso también es una cierta resistencia que tuve, ¿no? A pesar del compromiso que tuve, fueron decisiones que yo tomé y asumé mi responsabilidad, ¿no? Pero considero que tenemos que, otra vez tenemos, ¿no? Pero vamos a disfrutar ese proceso como equipo y, y este, y creo que sí, sí es, será una experiencia muy padre que estemos dándole en abundancia de regreso a Edgrid material para que lo suban y decir, oiga, oye, miren, miren el equipo de los profesionales está dando en abundancia, está compartiendo en abundancia material, eso yo creo que nos va a retar. Esa es una idea, me gusta, pero también yo opino que, o sea, como tú dices, a veces se tardan en subirlos, porque, bueno, hubo un momento en el que como que todos estuvieron mandando videos y tardaron, a mí, por ejemplo, me tardaron más de mes y medio en subir una, entonces, este, ¿por qué no también publicar en nuestros perfiles personales para que también nos ubiquen y etiquetar a personas que a lo mejor tenemos a veces de amigos, dicen que son amigos, pero son conocidos, para que nos empiecen también a conocer, no nada más en la plataforma, sino también nosotros, en todas las redes, en Instagram, en, no sé, en Telegram, en TikTok, en todas las que tengamos, ¿por qué no hay también publicar de nosotros, o sea, personales, no nada más esperar a que sea, y si hay muchísima gente en Empowered, y pues si nos ayudan demasiado, pero también, como tú dices, si tardan en subir las enseñanzas, ¿por qué esperarnos? Hay que subir también nosotros solitos en nuestros perfiles personales. Fíjate que, yo creo que en lo individual está, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero hablaba yo, más que nada, me refería al grupo de nosotros, de los profesionales, de decir, a ver, vamos a hacer esto para ir ya a la fe activa, vivir la fe activa, de decir, aquí está, si ya me diste tanta, tanta sabiduría, me has compartido tanta riqueza en material, ahora yo te lo devuelvo en, en, en este, en videos, para que lo subas a la plataforma, ¿no? Creo que esa sería la forma de, de agradecer lo que Gerson nos está dando, ¿no? Y que él vea que ya les, o sea, que vea que tiene 10 ahí en cola o 20 cursos, pláticas de nosotros como equipo, independientemente de lo que, totalmente acuerdo contigo, es decir, este, Jesús ya subió uno en su página, ya subió uno en su perfil, ya subió uno en Instagram, o ya está haciendo Facebook Live, Algo que yo no sabía en el Facebook Live hasta que me dije, a ver, tengo que aprender a hacerlo. Era que estaba enfermo, me puse a ver cómo era, cómo podía yo transmitir desde Zoom un Facebook Live, ya lo encontré, es algo que dije, híjole, pues yo tanto tiempo que me tardé y ya vi que es bien sencillo, ¿no? Hoy, por ejemplo, el que veo lo que hace Gerson, pues es todavía más sofisticado, ¿no? Va más allá de lo que él está haciendo, ¿no? Pero dije, bueno, ahorita con Facebook, con el Zoom, puedo, creo que puedo, puedo hacerlo, un Facebook Live que no he hecho, lo que he hecho son charlas a través de Zoom nada más. Pues eso también es retador, creo yo que se pudiera decir, a ver, vamos a hacer un Facebook Live hoy, Nancy y Lucy Boo, lo que, lo que pudiéramos hacer también eso como equipo o en lo individual, ¿no? finalmente creo que alguien nos va a dar proyección. Exacto. Sí, yo creo que en eso es un poquito más acomodarse a los horarios de las demás personas. Por ejemplo, a veces es difícil conseguir los horarios de, creo yo, me imagino que Lucy Boo por el trabajo que tiene, Ana Cristina por el trabajo que tiene, Cristian por la diferencia de horarios. Es cuestión de platicarlo y verlo cómo podemos lograr y avanzar porque esto es, esto es avanzar. Sí, fíjate que yo, yo también cuando dijo este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta chica? Se me abrió el nombre. Que dijo, no, pues yo creo que todos los niños van a estar, van a estar, este, en la cumbre, ¿no? Oh, Gabriela, Gabriela. Ándale. Ajá. Yo también dije, bueno, seguramente, este, pues, eh, seguramente lo está decretando, ¿no? Pero, este, o luego me dio mucho gusto ver que aquí en este equipo con los profesionales, este, había cuatro, ¿no? Dije, qué bueno, ¿no? Porque finalmente nosotros, eh, no lo dijimos, pero creo que, eh, lo que se ha hecho, pusimos manos a la obra. Da frutos, ¿no? Da frutos. Tomamos acción. Ya esas bellotas, esas bellotas ya se volvieron blanquinas. Exacto. ¿Qué más? Pues, ustedes tienen ahí, ahí tienen el, el word de lo que es, lo que podamos trabajar en, para hacer nuestra, nuestra mente más, poder estirarla, hacer que funcione cada que, que queramos hacer algo nuevo y cómo poder, este, eh, cómo poder ir creciendo. Entonces, que ustedes lo pueden, este, trabajar ahí, quieren seguir trabajando en algo más ahorita, algún otro tema que tengas, Jesús. Nada. Eh, creo que, de mi parte, sería proponer estos retos que estamos diciendo, proponer esta actividad de, de ver qué, qué palabras son las que nos, lejos de ayudarnos, no nos ayudan. Creo que ese, ese, armar ese, ese listado nos va a ayudar bastante, ¿no? Y, y creo que eso lo podemos hacer como una tarea y compartirla en la siguiente sesión o en la semana, ¿no? Excelente. ¿Por qué no lo compartes ahorita en el grupo, Jesús? Como que la síntesis de lo que, de lo que acordamos. Ok. Sí. En el grupo tenemos tarea, hagamos esta lista. Exacto. Y, ¡pum! Quien quiera hacerla, pues háganla, quien no, pues sus motivos tendrá, ¿verdad? Como me decía mi mentor, que se note liderazgo. Aunque, bueno, si quieres, David, bueno, yo lo hago con gusto, pero, como hoy estás liderando tú, igual, y a lo mejor siento que, pues no sé, quieres, te cedo si quieres. No, yo creo que fue, fue tu idea, de, hay que, hay que darle valor siempre que tienes la idea. Ok. Hay que darle valor siempre que tienes la idea. Y, y te digo esto porque, lo que me dijo mi, a mi mentor era, me dijo, bueno, tú creo que en el equipo que tienes, tú eres el líder, ¿verdad? Y yo creo que los tres tenemos, los tres tenemos influencia. Y le dije yo, eh, no, yo que sé, no, que se note liderazgo, que tú eres, aunque alguien más la lideré, tú, tú eres. Y yo, bueno, sí, está bien, o sea, yo, claro. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién? Tú la tienes. ¿Cómo, cómo es la última palabra? Oh, no, yo la tengo. ¿Cómo es? Sí, señora, lo que usted diga. Un chico. Muy bien. Ok, bueno, pues, pues, queda entonces. Me hubiera gustado que se hubieran juntado más, pero creo que a lo mejor todos tienen, tienen algunos compromisos, y, y, y Mone sigue, sigue grabando. Entonces, vamos a, a respetar su, su decisión, y, pues, si tienes algo más, y si no, empezamos a trabajar en eso, lo presentamos el siguiente sábado, y vemos cómo avanzamos. De acuerdo, el siguiente sábado no voy a poder estar con ustedes, porque me toca, voy a estar, este, en Guadalajara. Ok, ok. Con Gerson. Ok. Ok. Vamos a lanzar. Sí. Allá, allá, este, voy a estar, pues, vemos lo que nos comparte, pues, igual, traigo la retroalimentación, para el siguiente sábado. Ok. Bien. Perfecto. Ok. Bueno, pues, muchachos, la foto, la tarea, Jesús. Excelente. Tres, dos, uno. Salimos guapos. Siempre. Sale, pues, entonces, que tengan bonito día, chicos. Cuídense. bendiciones. Gracias. Que te recuperes al cien. Gracias. Deja de grabar. Gracias. Gracias. Gracias.